Hola, bienvenidos una vez más aquí a Deporte Unam y el día de hoy vamos a trabajar lo que es el voleibol, ¿ok? Mi nombre es Manuel Ortiz, soy el entrenador de voleibol y el día de hoy nos activaremos un poco mientras trabajamos los fundamentos del voleibol, ¿ok? Para ello vamos a necesitar ciertos implementos, vamos a necesitar un balón de voleibol, unos aros y unos conos, ¿vale? Si no tienes aros puedes marcar en tu lugar de trabajo con algún objeto hacer una marca. También si no tuvieras los conos puedes trabajar con las botellas de agua, ¿ok? Bien. Para iniciar, iniciaremos con un calentamiento de movilidad articular, ¿vale? Esto es importante debido a que como no hacemos demasiados movimientos rápidos podemos lesionarnos si no calentamos de una buena manera, ¿vale? Bien. Comenzaremos sin ningún implemento a mover nuestras articulaciones. Primero el de la cabeza, arriba y abajo, 10 tiempos, ¿vale? Ve contando tú, llama a todos tus familiares para que se unan a esta transmisión. Cambio, ahora moveremos a la derecha y a la izquierda nuestra cabeza, ahí, trabajando con nuestras articulaciones del cuello. Excelente, ahora haremos círculos con nuestros brazos, círculos grandes, aquí, círculos, círculos, círculos. Excelente, manténgalo ahí, manténgalo ahí. Muy bien, ahora hacia atrás, círculos, espalda completamente recta, la mirada al frente siempre, no lo olvide, llamen a toda su familia para que se active con ustedes en casa. Bien, ahora flexionaremos los codos, flexión y extensión de codos, ¿vale? De esta manera, saludando a la gente, ¿vale? Aquí, como si estuviéramos saludando a todos, ¿vale? Manténgase ahí. Bien, excelente. Ahora colocaremos nuestras manos al frente, haremos puños y haremos una circunducción de las muñecas. Ahí manteniendo, manténgalo ahí, manténgalo ahí, en dirección contraria una de la otra. Bien, ahora hacia el otro lado, mantendremos ahí los movimientos, eso es, manténgalos ahí. Bien, excelente. Ahora haremos una rotación de nuestro tronco, pero ahora ocuparemos nuestro balón, o nuestra pelota o nuestro globo, lo que tú tengas en casa, ¿vale? Brazos al frente y haremos rotación del tronco, semiflexión de las rodillas y ahí mantendremos una rotación. Recuerden, es importante mantener estos ejercicios durante el comienzo de nuestra actividad física, ya sea cualquier deporte o cualquier ejercicio que vayamos a realizar. Bien, manténgalo, eso es, alto ahí, excelente. Ahora, para nuestro movimiento de cadera, lo que haremos será, mantener nuestro balón de esta manera, lo puede sostener con las dos manos y puede hacer círculos con la cadera, ¿vale? Manteniéndolo de esta forma, círculos con la cadera, manténgalo de esta manera, manténgalo, bien hecho, manténgalo. Bien, ahora vamos al otro lado, vamos al otro lado, haciendo círculos, eso es, mantenga, mantenga. Excelente, manténgalo ahí, manténgalo ahí. Alto, muy bien. Ahora, vamos a estar de frente, sosteniendo nuestro balón a la altura de nuestro pecho y haremos una semiflexión de rodillas, ahí manteniendo, manteniendo, flexión y extensión de rodillas, eso es, manténgalo ahí, manténgalo. Eso, manténgase ahí, mantenga, manténgalo ahí, eso, muy bien. Vamos bastante, bastante bien, chicos. Recuerda, importantísimo, las articulaciones son lo que nos permite movernos, entonces es importante lubricarlas para que tengamos mayor movilidad. Bien, ahora vamos a ir con puntas, talones, ¿vale? Puntas, talones, eso es. Llame a toda la familia, nadie se quede sin activarse, es importante en esta cuarentena que pasamos mucho tiempo en casa. Bien, manténgalo ahí, eso es, muy bien, manténgalo, excelente, manténgalo. Alto ahí, muy bien. Ahora, iniciaremos con otros ejercicios de coordinación en los cuales pasaremos la pelota por debajo de nuestra rodilla, lo que tenemos que hacer es elevar bien la rodilla, ¿vale? Vamos, comenzamos ahí, mantengo y cambio, una rodilla y la otra, ¿vale? Elevando, una y una, eso es, manténgalo, eso, mantenga ahí, mantenga ahí, eso, una y una, eleve, pase el balón por debajo de su rodilla, eso es, excelente, manténgalo, venga, ahí manténgalo. Cuando diga alto, va a parar, ¿vale? Bien hecho, alto, alto ahí, excelente. Ahora lo que haremos será pasar por atrás de nuestra, entonces nuestro abdomen, el balón, ¿vale? Comenzamos ahí, pase, eso es, siempre girando hacia un lado determinado, manténgalo, manténgalo, trate de mantener la espalda recta, ahí, mantenga, eso es, manténgalo ahí, bien hecho, cambio, al otro lado, al otro lado, ahí manténgalo, eso es, manténgalo ahí, al otro lado, ahí manténgase, muy bien, muy bien, manténgase ahí, venga, 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 eso es, manténgalo, manténgalo, excelente, muy bien, alto ahí, bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a utilizar nuestros conos, ¿ok? Vamos a utilizar nuestros conos, los vamos a colocar a un paso de distancia, si no tiene conos puede usar botellas de agua, ¿vale? O algún otro objeto que sea un marcador que nos ayude con nuestros ejercicios, ¿vale? Yo coloqué cuatro conos, usted puede colocar tres o más o menos los que usted tenga, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar desplazándonos al frente y atrás, por nuestros conos, de esta manera, al frente y atrás, al frente y atrás y cuando lleguemos aquí, haremos un go, un voleo, ¿ok? Un voleo y cachamos el balón y otra vez, vamos al frente, atrás, al frente y atrás. Si alguien no sabe cómo hacer voleo, hay más videos en donde lo estoy enseñando, de todas maneras, para recordarlo, con las diez dedos de la mano, flexiono y extiendo brazos, ¿ok? Importante flexionar rodillas también y extender y cachar el balón, ¿sale? Para los que ya tienen experiencia, lanza balón y hace el voleo, ¿vale? Bien, comenzamos en tres, dos, uno, sale, me desplazo, desplácese en zigzag, al frente y atrás, un voleo y ahí lo agarro y otra vez, vámonos, al frente y atrás, bien hecho, manténgase, lanza balón y un voleo, vamos, al frente y atrás, desplazándose, bien hecho, manténgase, lance balón, flexión y extensión y cacho, venga, manténgalo, manténgalo ahí, manténgalo ahí, eso es, muy bien, lanzo balón, voleo y cacho, venga, manténgalo, mantenga, eso es, manténgase ahí, lance el balón y voleo, sale, vamos, últimas dos repeticiones, venga, al frente y atrás, esto es coordinación, chicos, nos funciona mucho, manténgalo, al frente y atrás, al frente y atrás, bien hecho, lanzo balón y voleo, muy bien, alto ahí, chicos, excelente, ahora lo que vamos a hacer es mantener nuestro balón al frente de nosotros, ¿vale? y vamos a desplazarnos aquí, derecha, izquierda, derecha, izquierda, cuando lleguemos aquí, nos colocamos de frente y damos un golpe bajo y cachamos el balón y nos vamos aquí, balón al frente, lateral, lateral, nos colocamos de frente, lanzamos balón y damos golpe bajo, este es el fundamento de golpe bajo, recuerde la técnica, bravos al frente, completamente extendidos y golpe bajo, ¿vale? venga, comenzamos, tres, dos, uno, sale, uno, lateral, lateral, lateral de frente, flexiona rodillas y brazos completamente extendidos, sale, de frente, venga, manténgalo, lateral, golpe bajo aquí, brazo y golpe bajo, sale de frente, venga, ahí manténgalo, bravos al frente, flexiona rodillas y golpe bajo, venga, vamos, desplácese, siempre la mirada al frente, colocamos flexión y extensión de rodillas y otra vez, vamos al frente, manténgalo, eso es, flexión y extensión de rodillas, excelente, muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? vamos a realizar un ejercicio de coordinación en el cual vamos a llevar nuestro balón a la altura de nuestro pecho y vamos a ir elevando solo la pierna izquierda y aquí hacemos voleo y golpe bajo, ¿vale? después, pierna derecha, elevando y hacemos voleo y golpe bajo, ¿vale? venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, vámonos, pierna izquierda, eleve pierna izquierda, flexiono, voleo y golpe bajo o al revés, golpe bajo y voleo, vale, venga, manténgalo, manténgalo ahí y ahí está, voleo y golpe bajo, sale, del otro lado, eleve rodilla, sale, voleo y golpe bajo, venga, ahí está, manténgalo, manténgalo, eleve rodilla y ahí hace, voleo y golpe bajo, bien hecho, igual, a la altura de nuestra rodilla, ahí, voleo y golpe bajo, manténgalo, eso es, y vamos por la última, elevo y voy, golpe bajo y voleo, lo puedo ir intercalando, voleo, golpe bajo, manténgalo, eso es, el balón a la altura del pecho, voleo y golpe bajo, excelente chicos, muy bien, bien trabajado, se dan cuenta, estamos trabajando la parte coordinativa con la parte técnica, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Importantísimo, vamos a colocar nuestros aros, ¿ok? Y vamos a trabajar la técnica del remate, ¿vale? Pero lo trabajaremos en esta posición, ¿vale? Solo en un lado, ¿ok? Espero ahí se, se mantenga, voy a recorrer un poco más mis conos, para que se pueda ver un poco más, excelente, bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a partir desde acá, esto es idear un circuito para nosotros, tanto de saltabilidad como de entrada remate, entonces estamos reforzando nuestra técnica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar un salto, uno, dos, tres, cuatro y nos vamos a colocar con nuestro pie izquierdo y hacemos la entrada a remate, ¿ok? Ojo, si aún no sabe coordinar la entrada a remate, lo que va a hacer es, sobre el pie izquierdo y hace, derecho, izquierdo y subo, si tampoco pudiera realizar eso, ojo, nada más hace un paso adelante, adelante y hace el salto, recuerde, si es diestro, inicie con pierna derecha, ¿vale? Bien, vamos a comenzar, chicos, bien, comenzamos, saltamos, uno, dos, tres, cuatro, sobre mi pie izquierdo y hago entrada a remate y me regreso caminando sin ningún problema, bueno, se da cuenta de un pequeño circuito en casa de saltabilidad junto con la entrada a remate, saltando ahí, eso, bien, sobre pie izquierdo, bravos al frente y atrás y batida, eso es, regresa caminando, relájese, vamos a realizarlo tres veces más, ¿ok? Venga, subo, 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 subo y otra vez, izquierdo, derecho, izquierdo y hago la entrada, bien hecho, regreso caminando, ojo, explosividad en el salto, ¿vale? un poquito más rápido, ¿sale? Vamos, ahí, venga, ahí está, saltando, izquierdo, derecho, izquierdo y entrada a remate y vamos por la última, el último ejercicio, igual, salto, salto, salto y hago la entrada a remate, ¿vale? venga, salto, 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 salto y hago entrada a remate, eso es, muy bien, chicos, excelente, bastante, bastante bien el trabajo, respire, inhale, se eleva mucho la frecuencia cardíaca debido a la intensidad del salto, ¿vale? Pero vale, vamos bastante, bastante bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿ok? Pues ahora vamos a saltar lateral, ¿ok? Pero ya no vamos a hacer la entrada a remate, ¿ok? Lo que ahora vamos a realizar va a ser un bloqueo. Bueno, entonces, voy a llevar mi balón aquí y voy a saltar lateral, aquí, uno, dos, tres, cuatro y de aquí salto y elevo brazos. Puedo traer mi balón y elevar brazos y arriba dejar caer mi balón. Si no tengo un balón, lo hago sin balón, nada más saltando, ¿vale? Y después de que llego a ese lado, me regreso saltando lateralmente, ¿ok? Bien, comenzamos en tres, dos, uno, sale, vámonos, sale lateral, 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 lateral y salto. Y aquí bajo el balón y lo agarro. Bien, ahí me recupero, cuento tres segundos, mil uno, mil dos, mil tres y vámonos. Izquierdo, ahí, saltando, saltando, saltando y de aquí, flexiono y aquí bajo el balón. Bien, excelente. Muy bien, nos vamos ahora al otro lado, respire, inhala, exhale. Recuerde que se eleva mucho la frecuencia cardíaca al estar haciendo este tipo de ejercicios. Entonces, de ese tiempo, respire, inhala y exhale, ¿vale? Bien, vamos con el otro, venga, vamos saltando, saltando. Ahí está, subo, bajo el balón y agarro el balón. Respiro, inhalo, exhalo y otra vez. Si no tengo algún cono, puedo colocar botellas o puedo quitar y hacerlo solo con dos conos para que sean dos saltos, como usted lo requiera o usted quiera, ¿vale? Sale, vámonos, sale. Laterales, laterales y arriba. Eso es, muy, muy bien. Bien, vamos a darle un último, un último, una última repetición, ¿vale? Bien, respire, inhala, exhale y comenzamos. Tres, dos, uno, sale, venga. Lateral, 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 lateral y de aquí, salto y bajo el balón y agarro el balón. Muy bien, chicos. Respire, inhala, exhale. Bien, vamos al otro lado, ¿ok? Comenzamos en tres, dos, uno, sale, venga. Vamos, lateral, lateral, lateral y de aquí subo y bajo. Bien hecho, chicos. Excelente, excelente todos los que nos están viendo. Muy, muy bien. Hemos terminado parte de nuestro calentamiento específico, ¿ok? Bien, vamos a recoger nuestros conitos. Pueden estar un poco agotados por los saltos, es normal. Respire y mantén el aire tres segundos, dos segundos y así se puede recuperar bastante, bastante bien. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar con nuestro trabajo de fundamento de golpe bajo, ¿ok? El primer ejercicio que realizaremos será un ejercicio bastante sencillo en el cual tendremos que golpear con un brazo y con el otro. Aquí, manteniendo, ¿ok? Se ve sencillo, pero hay que hacerlo con una buena técnica. ¿Cómo se hace con una buena técnica? Con el antebrazo completamente extendido y flexionándome la rodilla. El pie que va al frente es el pie derecho, ¿vale? Y si voy con el brazo izquierdo, pie izquierdo al frente, ¿vale? Va, uno y cambio el otro. Y uno y otro, ¿vale? Vamos a hacer series de diez dominadas, por así decirlo. Vamos a dominarlo diez veces y lo agarramos. Lo vamos a repetir tres veces. Ojo, si se llega a caer el balón, de que ya no puedo ir por él, lo agarro y vuelvo a comenzar. Usted no se preocupe, vamos a darle ahí calma y tiempo, ¿ok? Bien, comenzamos y vamos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Agarre balón, siempre con el antebrazo, chicos. Bien hecho. Ahora, vamos de nuevo. Otras tres, ¿ok? Bien, otras diez. ¿Va? Sale, comenzamos. Flexiono brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Excelente, muy bien. Vamos por la última, la última serie que vamos a trabajar en ello, ¿vale? Bien. Bien, comenzamos en cinco segundos, ¿vale? Respire, inhale, exhale, no pasa nada, ¿todo bien? Todo tranquilo, ¿vale? Bien. Comenzamos en tres, dos, uno, sale, brazo al frente. Aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Alto ahí, excelente, muy bien. Muy, muy bien, chicos. Vamos bastante, bastante bien. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar un bote y vamos a hacer tres golpes bajos. Dos, tres y agarro el balón, ¿ok? ¡Ojo! Si no sé dar el golpe bajo, lo explicaré a continuación. Brazos completamente juntos, una mano arriba de la otra y aquí junta las partes de los pulgares, ¿ok? Esa es la parte del golpe bajo, ¿ok? Entonces, vamos a botar balón, flexiono, uno, dos, tres y agarro balón, ¿ok? Bien. Comenzamos en tres, dos, uno, sale, boto. Uno, dos, tres, agarro balón, excelente. Vamos a darle otra vez bote y abajo y abajo, ¿vale? Lo vamos a repetir seis veces, llevamos una, nos faltan cinco, ¿vale? Botamos, uno, dos, tres, agarro balón, sale, de nuevo, venga. Una, dos, tres, agarro balón, llevamos tres, faltan otras tres, agarre balón, dos, tres, agarre balón. Es complicado, un poco doloroso, pero ya sé que usted puede. Vamos a darle ahí, vamos por dos más. Sale, flexiono, uno, dos, tres, agarro balón. Bastante, bastante bien. Y vamos por la última, ¿ok, chicos? Bien, boto balón, flexiono, uno, dos, tres, agarro balón. Muy, muy bien. Usted ha trabajado bastante, bastante bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar un desplazamiento al frente. Uno, dos, tres, y agarro mi balón y me giro. Y voy otra vez al frente. Uno, dos, tres. ¡Ojo! El pie derecho, cuando voy al frente, la primera vez, siempre al frente. Tres, y cuando voy hacia el otro lado, con el pie izquierdo al frente, aquí, flexionando, flexionando brazos. ¿Vale? Bien, comenzamos. Igual vamos a hacer diez desplazamientos, o sea, cinco en total. Cinco desplazamientos completos. Diez de ida y de vuelta son cinco, y de ida y vuelta son diez. De esa manera. ¿Vale? Bien, comenzamos. Tres, dos, uno. Sale ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Si puede aguantar más de tres, hágalo y desplácese. Si tiene un espacio pequeño, domina aquí el balón. ¿Vale? Ahí, bien hecho. Llevamos dos. Recuerde, pie al frente, ya sea derecho, ya sea izquierdo. Venga ahí. Dos, tres, cuatro. Cambio al otro lado. Aquí, flexionando. Uno, dos, tres. Avance, agarre balón. Sale, llevamos cuatro. Dos, tres. Agarro balón. Y vamos ahí, avanzando. Uno, dos, tres. Excelente. Avanzando. Ahí abajo. Uno, dos, tres. Excelente. Vamos, ahí avance. Uno, dos, tres. Excelente. Y vamos por la última repetición. ¿Vale? Avanzamos ahí. Uno, dos, tres. Agarre balón. Muy, muy bien. Desde descanso, bastante bien. Inhala, exhala. Si no le llegara a salir algún ejercicio, no se preocupe. Vamos bastante bien. Si le cuesta, hay que trabajarlo un poco más. Estos videos, afortunadamente, se quedan grabados. Y usted los puede ver el día y a la hora que usted quiera. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bien. Vamos a hacer uso de una pared. Yo, en este caso, tengo una pared bastante, bastante larga. ¿Ok? Pero solo voy a ocupar un cacho. No voy a tener necesidad de ocupar más. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a lanzar mi balón. Pero ustedes se preguntan, ¿cómo que lanzar mi balón? Sí. Voy a lanzarlo hacia la pared, con las dos manos o con una. ¿Y qué es lo que tengo que ir? Tengo que ir a rescatar mi balón. Ya sea con las dos manos o llegar y subirlo de golpe bajo. ¿Ok? Pero ahora vamos a tener un pequeño inconveniente. Lo vamos a hacer solo en una pierna. Lanzo, llego y cacho mi balón. Pero en una pierna nada más. Ustedes decían, ah, qué fácil, ¿no? Correr, desplazar. No, lo vamos a hacer en una pierna. ¿Vale? Bien. Lanzo mi balón, me coloco en una pierna. Y lanzo balón, me desplazo, golpe bajo y lo agarro. Eso es. Vamos a hacer cinco con pierna derecha y cinco con pierna izquierda. Esta no vale. Vamos a hacer otra. ¿Vale? Bien. Comenzamos. Pierna izquierda, lanzo balón, me desplazo y agarro. Bien. Cambio de pierna. ¿Vale? Lanzo balón, me desplazo. Eso es. Agarro balón. Muy bien. Si usted tiene mucha idea y sabe muy bien hacia dónde va a ir, te evite ver su balón hacia dónde lo va a lanzar. ¿Ok? Bien. Vamos por la tercera. Sobre una pierna, lanzamos y llegamos y agarramos balón. Muy, muy bien. Tiene que llegar. Necesito que hagas esfuerzo de flexionar rodillas, bajar y subir. ¿Vale? Bien. Ahora vamos por acá. Eso es. Agarro balón. Muy, muy bien. Sale. Vamos por el siguiente. Desplazo. Eso. En un pie. Importante. Fuerza en nuestro cuadricep. Fuerza en nuestro glúteo. Esto es importante para el voleibol. Tener muchísima fuerza en nuestras extremidades inferiores. Bien. Lanzo. Vamos. Llego. Cacho balón. Muy, muy bien. Excelente. Llevamos siete. Vamos por tres más. Sale. Lanzo. Llego. Y cacho balón. Muy, muy bien. Vamos. Dos más. Lanzo balón. Llego. Y cacho arriba. Bien. Siempre sobre una pierna. Esto nos ayuda mucho para la parte proprioceptiva. Ahorita les explicaré un poco acerca de eso. Sale. Sobre una pierna. Lanzo. Cacho. Y agarro balón. Bien hecho. ¿Qué es la parte proprioceptiva? Cuando nosotros nos llegamos a doblar algún pie, tenemos cierta fuerza. Entonces, nuestros tobillos, nuestras muñecas, tienen cierta propriocepción que nos ayudan a tener un poco más de fuerza y de idea sobre nuestras extremidades. Entonces, si me doblo un pie, tengo la capacidad de regresarlo a su lugar. De cierta manera, con la propriocepción. Ese es un dato informativo. Bien. Continuamos ahora. Vamos ahora con el voleo. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el voleo? Ya lo había explicado al inicio, pero no tengo problema con volverlo a explicar. ¿Vale? Bien. Nuestros 10 dedos de la mano. Yemas de los dedos. Aquí. Como si fuera a lanzar el balón hacia la cámara. Lo agarro con las 10, con los 10, 10 yemas aquí. Como si lo quisiera ponchar. Exactamente. Aquí. Pero va a haber una situación. Los codos van a ir hacia afuera. Vamos a tener a la altura de la frente el balón. Flexionamos y extendemos. Se ve hermoso el voleo. Se ocupa para acomodar y para algunas veces recepcionar algún saque. Pero, lo que haremos ahorita será trabajar un poco en nuestro dinamismo del voleo. ¿Vale? Necesito que los dedos estén bien, bien abiertos. Y que nuestros brazos se estiren completamente. Brazos estiro. Eso. A esta parte de estiramiento se le llama friseo. Frisear. ¿Ok? Bien. Para que tengan ahí también esa idea y ese conocimiento. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar tres voleos. Pero, ojo. Lo que voy a hacer es botar mi balón y hacer uno, dos, tres. Me giro y lo agarro. ¿Ok? Giro y lo agarro. Si no puedo, hago uno, dos, tres y lo agarro. Ahora, si puedo irme girando mientras voy boleando, también es válido. No importa. Solo tenga mucho cuidado. No se vaya a marear. Eso es importante. ¿Vale? Bien. Comenzamos. Tres, dos, uno. Lanzo. Aquí. Uno, dos, tres. Giro y cacho balón. Eso es. Tenga cuidado. No se maree. Todo bien. Todo tranqui. Estamos bien. Sale. Golpeamos. Y aquí. Uno, dos, tres. Giro rápido y lo cacho. Ojo. Tranquilo. Haga el giro a velocidad. El giro a velocidad. Es una parte coordinativa. Si no alcanza a girar completo, nada más agárrelo. Y ya con eso. ¿Vale? Vamos por la segunda. Lo repetiremos ocho veces. ¿Vale? Bien. Golpeo balón y aquí abajo. Uno, dos, tres. Giro rápido y cacho. Eso es. Vamos por la cuarta. Comenzamos. Y ahí. Uno, dos, tres. Agarro balón. Bien hecho. Muy, muy bien. Excelente. Vamos por cinco. Ahí. Sale. Vamos. Golpeo. Y ahí. Uno, dos, tres. Giro rápido y cacho el balón. Excelente. Muy, muy bien. Ahora, vamos por la sexta. Nos faltan tres, chicos. Háganlo con mucha conciencia. Si ya no pueden hacer los giros, solo hagan los tres voleos. ¿Vale? Bien. Bajamos y ahí. Flexiono. Uno, dos, tres. Giro rápido y agarro. Dos más y acabamos. Sale. Venga. Golpeo. Ahí. Uno, dos, tres. Giro. Excelente. Muy bien. Y la última. Vamos ahí. Golpeo balón. Al pared. Uno, dos, tres. Gire rápido y cacho el balón. Excelente. Muy, muy bien, chicos. Bien. Bastante, bastante bien. Que lo ha hecho de una maravilla. Y bien. Vamos a seguir trabajando un poco la parte de nuestro voleo. Pero para fortalecer un poco nuestros dedos, de nuestras manos, vamos a ocupar nuestra pared. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo defender un balón que viene hacia nuestra cara? Ahora, no podemos hacer un golpe bajo de esta manera. Aquí arriba. No. Lo que vamos a realizar será colocar fuertes nuestros dedos y empujar nuestro balón hacia el frente. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es golpear hacia nuestra cara y subir el balón. ¿Ok? Y lo cacho. ¿Vale? Puede estar sobre un pie si quiere trabajar su propia excepción y lo cacho. ¿Ok? De preferencia sobre los dos pies ahorita. No hay ningún problema. ¿Vale? Bien. Lanzamos nuestro balón. Si tiene pelota es más difícil, pero más divertido. Así que, como usted quiera. Si tiene globo, pégase un poco más a la pared, láncelo y luego, luego levante el globo. ¿Vale? Pero con los diez dedos. ¿Sale? Comenzamos. Vámonos. Sale. Y ahí, subiendo balón. Uno. Bien. Sale. Venga. Dos. Subiendo balón. Eso es. Vamos. De nuevo hacia la cara. Tres. Súbame ese balón. Vale. Venga. Cuatro. Vamos a hacer diez. Diez de esta. Sale. Lance balón. Cinco. Excelente. Vamos ahí. Seis. Venga. Vamos por diez. Vamos por diez. Siete. Venga, manténgalo. Ocho. Eso es. Nueve. Flexióneme bien las rodillas. Baje bien y suba. Y diez. Excelente. Muy bien, chicos. Muy, muy bien. Vamos bastante, bastante bien. Ahora, lo que vamos a realizar será caminar, caminar aquí, caminar, boleando, ok, aquí, subiendo nuestro balón, ok, camino, camino, camino. Esto es un ejercicio de control, ya nada más. Si no tiene, acuérdese, no me meta nada de la parte de la palma, ok, puros dedos, puros dedos, como los pianos que tocamos con los puros dedos, igualito aquí. Aquí es como en el piano, puras yemas de los dedos para el boleo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a llevarlo de un lado a otro, ok, pero ojo, vamos a llevarlo hacia adelante, así, boleando, boleando, boleando y nos vamos a ir hacia atrás. Eso es. Cortito, 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 ¿vale? Bien, lo vamos a hacer diez veces, ok. Concéntrese muy bien, necesita estar muy concentrado para poder realizar estos ejercicios, ¿vale? Comenzamos en tres, dos, uno, sale, manténgalo ahí, eso, al frente y atrás. Eso es, bien hecho, y va al frente y va atrás. Bien hecho, al frente, llevamos cinco. Con esta van a ser seis. Venga, yo sé que algún momento los antebrazos pesan, no importa. Siete. Ocho. Última. Ahí, fuerza, fuerza en antebrazos. Nueve. Bien, diez. No, no me salí del set. Bien. Vale, ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Muy bien, hemos terminado lo del fundamento de nuestro boleo. Espero le haya sido de su agrado. Vamos a trabajar con la parte más divertida. Una de las partes más interesantes del voleibol. El famosísimo remate. Cuando llega alguien y golpea el balón. ¿Ok? Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a trabajar con toda nuestra palma de la mano. Vamos a golpear nuestro balón. Pero ustedes se preguntan, oye, ¿y por qué? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo golpeo la mano? Bueno, nuestra mano tiene que tomar la forma del balón cuando va a golpearse. ¿Ok? Eso es importantísimo. ¿Cómo lo podemos iniciar? Bueno, colocamos aquí nuestro balón al frente nuestro. Levantamos nuestra mano y golpeamos hacia abajo. Siempre, déjela ir toda la mano. Déjela ir toda la mano. ¿Cómo? Y agarre la forma de nuestro balón. Agarramos, levantamos balón y ahí golpeamos hacia abajo. ¿Vale? Ojo, lo vamos a hacer, pero con nuestro pie izquierdo al frente. Si soy zurdo, hago el cambio. Pie derecho al frente. Brazo derecho arriba. Y aquí golpeo. Pero como a nosotros nos gusta hacer ambidiestros y también nos gusta trabajar los dos hemisferios, vamos a trabajarlo tanto del lado derecho como del lado izquierdo con la mano derecha y la mano izquierda. ¿Vale? Lo vamos a hacer 16 tiempos, o sea, 8 de cada mano. Vamos a ir intercalando uno y uno. ¿Vale? Bien, comenzamos. Aquí, brazo arriba y golpeamos. Uno. Ahora vamos al otro. Pierna al frente y golpeamos. Dos. Sale, brazo arriba. Tres. Excelente. Ahora, brazo arriba. Cuatro. Bien hecho. Brazo arriba. Cinco. Recuerda, importante, brazo al frente y pie al frente. Ocho. Bien. Nueve. Aquí, brazo arriba. Diez. Vamos allí. Once. Doce. Arriba, ahora loco. Doce. Trece. Vamos por últimas tres. Catorce. Brazo arriba. Quince. Y hasta arriba. Dieciséis. Muy bien. Como se dan cuenta, yo soy diestro, zurdo no mucho, pero también podemos ahí golpear. Bien. ¿Qué es lo que vamos a realizar ahora? Bueno, pues lo que vamos a realizar será golpear nuestro balón, pero hacia un objetivo, hacia nuestra pared. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Igual, mismo movimiento, pero ahora de golpear hacia abajo, hacia abajo y largo, ¿ok? El balón tiene que ir largo. Entonces, levanto balón, lo puedo soltar arriba y golpear y regrese hacia mí, ¿ok? Lo único que necesita es su super pared, ¿ok? De preferencia que no sea tabla roca porque si no, se rompe. Pero bueno, vamos allá a trabajar. Elevo y golpeo. Bien hecho. Lo vamos a hacer diez veces. Si usted es zurdo, mantenga con la parte zurda, pie derecho al frente y golpeando. ¿Sale? Venga, comenzamos. Va. Allí, arriba. Eso es uno. Vamos arriba. Dos. Venga, arriba. Tres. Excelente. Cuatro. Arriba. Cinco. Arriba el brazo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la parte más interesante. Ya usted ya se dio cuenta cómo son los brazos, ¿ok? Bien. Vamos a trabajar ahora con lo que es nuestro salto, nuestro super salto. Y hay un ejercicio bastante bueno que lo quiero recomendar para todos entrenadores y chicos. Si quieren mejorar su entrada a remate, este ejercicio es imbatible, ¿ok? ¿A qué me refiero con imbatible? Que pocas veces va a fallarnos y van a mejorar muchísimo en cuanto a la entrada a remate. ¿De qué depende todo? Depende de la altura de nuestro balón y todo. Pero lo más importante, de nuestras piernas, en qué momento salgo, pero también la sincronización con nuestros brazos. Entonces, me voy a colocar sobre mi pie izquierdo y voy a dar un salto largo, un paso largo, izquierdo, derecho y me levanto, ¿ok? Ese va a ser nuestro ejercicio, ¿ok? Entonces, estoy aquí colocado, pierna sobre mi pie izquierdo, mis brazos van al frente. ¿Han visto a las bailarinas que van al frente? Hacen un paso aquí, no sé si se el releve, pero es un movimiento aquí de movimiento de equilibrio. Ese es el ejercicio que vamos a trabajar. Sale al frente, brazos arriba y salto, ¿ok? Ya que se dio cuenta, bien, vamos a iniciar a trabajar con ello, ¿vale? Comenzamos, tres, dos, uno, sale, vámonos, ahí, venga, uno y regreso caminando, regrese caminando, no hay ningún problema. Ojo, olvidaba, pie derecho para los que son zurdos, derecho, izquierdo, derecho para que le quede el brazo izquierdo. Bien, comenzamos, sale, vamos por la segunda, izquierdo, derecho, ahí, dos. Regrese rápidamente, rápidamente, venga, excelente, vamos, tres, excelente, muy bien, vamos, ahí, cuatro, excelente, brazo como el que trabajamos al inicio, brazo abajo y golpea, vamos, cinco, excelente, muy bien, ahí el movimiento de brazo, vamos, brazo al frente, brazo atrás, seis, excelente. Vamos por cuatro más, al frente, atrás, ocho, siete, ocho, venga, dos más, nueve y una última, ¿vale? Y diez, excelente, muy bien chicos, sé que lo han hecho bastante, bastante bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio de combinación, ¿cómo es un ejercicio combinado? Bueno, lo que vamos a hacer es llevar nuestro remate con nuestro golpe bajo y con nuestro voleo, que son los tres fundamentos que hemos visto hasta el momento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil con un ejercicio, bastante fácil, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a colocar frente a nuestra pared y lo que haremos será golpear nuestro balón al frente, golpe bajo y voleo y cacho balón. Si fue todo muy rápido, lo vuelvo a repetir. Golpeo balón, golpe bajo y voleo hacia mi pared y que regrese mi balón, ¿ok? La pared es nuestra mejor amiga, ¿eh? Porque siempre nos regresa el balón como lo mandemos. ¿Lo mandamos con fuerza o lo regresa con fuerza? Lo mandamos sin fuerza, ni siquiera suelta fuerza la pared. Entonces, es nuestro mejor amigo porque siempre nos regresa lo que damos, ¿ok? Entonces, bien. ¿Qué es lo que necesito? Que golpee fuerte hacia la pared para que pueda llegar su balón y pueda volearlo posteriormente, ¿vale? Venga, vamos ahí. Golpeo, golpe bajo y el voleo, ¿ok? Diez tiempos, ¿sale? Diez repeticiones de esto. Sale, golpeo, golpe bajo, voleo y que regrese. Bien hecho, sale una, dos, bien, vale, tres, venga, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, tres más, ocho, nueve y vamos por la última. Diez, excelente, muy bien chicos, muy, muy bien. Bastante, bastante bien, ¿ok? Pues bueno, estos ejercicios nos sirven mucho de fundamentos, ¿ok? Pero también necesitamos algo muy importante, que es tanto fuerza como resistencia. ¿Cómo creen que aguantamos tantos partidos? ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer unos ejercicios tanto de resistencia como de fuerza. Se le conocen como fuerza-resistencia. Bien, para ello, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues bueno, damos nuestro balón y un poco de técnica de algunos ejercicios, que tal vez ustedes los han llegado a ver o los conocen o los han hecho en la escuela. Bastante sencillos, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener nuestro balón al frente, una sentadilla, dos sentadillas, nos desplazamos rápido. Y otra vez, una sentadilla, dos sentadillas y nos desplazamos lateral. Estamos matando dos pájaro y dos de un tiro porque estamos desplazándonos y aprendiendo a desplazarnos mientras adquirimos un poco de fuerza en nuestro tren inferior. ¿Vale? Bien, comenzamos. Sale, amplitud. Y aquí, uno, dos, desplácese. Eso es. Venga, otra vez. Uno, dos, desplácese. Eso es. Vamos, ahí. Uno, dos, desplazo. Sale, ahí. Vamos al frente. Uno, dos, me desplazo. Sale, venga. Uno, dos, me desplazo. Sale. Vale, uno, dos, me desplazo. Eso es. Bravos al frente. Uno, dos, me desplazo. Y el último. Uno, dos. Y me desplazo en medio. Bastante, bastante bien. Muy, muy bien. Ahora vamos a tener que trabajar un poco la parte de nuestro abdomen. ¿Ok? ¿Y cómo se trabaja? Hay un ejercicio bastante, bastante sencillo que nos puede ayudar tanto a la técnica de voleo como nuestra parte abdominal. Me voy a colocar sentado y voy a comenzar a volear. Pero voy a empezar a hacer abdominales. Mientras voleo, me levanto. ¿Vale? Si no puedo mantenerme voleando, o sea, elevando el balón, voy a mantenerme aquí. Subo y bajo. Y subo y bajo. Como usted se sienta. ¿Ok? Como usted se sienta y como usted pueda. ¿Vale? Bien. Comenzamos en tres, dos, uno, sale. Vamos a hacerlo. Quince abdominales. Una, dos, manténgalo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Salto ahí. Bien. Me pasé por una, pero está bastante, bastante bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bien. Vamos a trabajar un poco la parte de nuestros brazos. ¿Y cómo la vamos a trabajar? Bueno, vamos a colocar nuestra pelota por arriba y vamos a intercalarla. Una, dos, dejo la pelota a un lado, lagartija, y hago una, dos, y hago aquí, lagartija. ¿Vale? Lo vamos a hacer solo cinco veces. ¿Ok? Bien. Bien. Comenzamos en tres, dos, uno, sale. Desplazamos el balón a un lado, al otro, lagartija. Una. Desplazamos el balón a un lado y al otro, dos. Venga. Desplazamos el balón a un lado, a otro, tres. Venga. Desplazamos el balón a un lado, al otro, cuatro. Y desplazamos el balón de un lado a otro, y aquí, cinco. Excelente. Muy bien. Respire, descanse, no pasa nada, todo va bastante, bastante bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Ojo, les voy a dar un tip. La fuerza del remate viene de este músculo llamado tríceps. ¿Ok? Está aún abajito de nuestro famoso conejo o bíceps. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Unos ejercicios de posturas para el tríceps. Nos vamos a colocar aquí. Vamos a tensar completamente nuestras piernas, nuestros brazos. Si se dan cuenta, mi glúteo no está sobre el piso. Y vamos a comenzar a elevar una rodilla y la otra. ¿Vale? Comenzamos ahí. Me mantengo y comenzamos. Venga. Uno, dos, tres. Vamos a hacerlo 16 veces. Tienes, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tense sus brazos. Once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis. Excelente. Muy, muy bien. Excelente. Va bastante bien. Ahora, ya que está ahí acostado, o bueno, sentado, va a colocar su balón entre sus tobillos. ¿Ok? Y lo que va a hacer es elevarlo, subo y baja. ¿Sale? Ahí manténgase. Elevando y bajando. ¿Sale? Comenzamos en tres, dos, uno. ¿Sale? Subiendo y bajando. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Excelente. Muy bien. Descanse ahí. Bastante, bastante bien. Ahora, ya para terminar, vamos a trabajar unos ejercicios de flexibilidad. Ustedes se preguntan, ¿para qué la flex? Bueno, la flex nos ayuda para hacer tanto más fuertes como con más movilidad, más amplitud de nuestros movimientos y más ágiles, que es necesario para muchos deportes. Entonces, vamos a juntar nuestros pies con nuestro balón, tratar de tocar puntas. Y ahí mantenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Excelente. Amplitud de pies. Y ahí tratamos de tocar el piso con nuestro balón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Lado derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lado izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Excelente rotación del tronco. Lado derecho. Ahí. Uno. Ahí me mantengo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once y doce. Al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Once y doce. Agarro un balón. Agarro el balón y aquí estiro mi hombro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Jale bien el hombro. Ocho, nueve, diez. Once y doce. Cambio. El otro ahí. Brazo al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once y doce. Para terminar, vamos a trabajar con el balón aquí atrás y estiro. ¿Ok? Que se quede acá atrás y trato de estirar pelvis al frente y aquí estiro. Completamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once y doce. Excelente. Bueno, chicos, respiren, inhalen, manténganlo. Tres segundos y exhalen. Bien. Pues bueno, estamos por llegar al final de nuestra sesión. Espero les haya gustado, les sirva mucho. Mando saludos a todos los equipos juveniles, tanto femenil como varonil y equipos mayores de voleibol. También como las facultades, la de arte y diseño, la de ciencias políticas, todas esas facultades. Espero se encuentren bastante bien. Y pues bueno, síganse activando con nosotros. Recuerde, tenemos muchísimas actividades. No deje de seguir la página de Facebook, por favor. Tenemos, de verdad, cantidad de actividades para que no se aburra en casa. Actívese. Solo coloque sus tenis o sin tenis o descalzo o como usted quiera, pero haga ejercicio. Muévase porque es necesario. No se puede quedar todo el tiempo en cama, ¿vale? Bien. Cuídense mucho y nos vemos para la siguiente. Hasta luego.